Mi abuelo Armestremo era un científico aventurero como yo. Me dejó este mapa para que busque el tesoro que escondió para mí dentro de un museo. Bueno, a ver. Una pluma me lleva tu legado justo en este... Esto es una mancha de tubo. Aquí hay una lechuza. Ahí estará la pluma. ¡Abuelo! No toca. La pluma. El tesoro debe estar cerca. El diario de viaje. Querido Ñez, ya tenés en tus manos mi diario de viaje. Mi legado de investigaciones para vos. Tu misión es viajar a estos lugares para completar las investigaciones con los datos y los avances que los científicos argentinos hicieron en estos años que pasaron. Suerte y larga vida a la aventura. ¡Larga vida a la aventura! Diario de viaje. Hoy nos encontraremos con las ballenas y las gaviotas en Cerro Avanzado. Chubut. 3 de octubre. Después de un largo viaje me estoy acercando al sur para tratar de resolver un nuevo misterio científico. Las gaviotas. ¿Se comen a las ballenas? ¿Eh? ¿Las gaviotas tan chiquitas comiéndose las ballenas? Eso justamente es lo que quiero saber. Un científico amigo ha visualizado una gaviota picoteando el lomo de una ballena. Este hecho es muy misterioso y ha suscitado las más extrañas interpretaciones. Algunos científicos suponen que las gaviotas se han convertido en preladores de las ballenas y que se las comerán a todas. ¿Te parece, abuelo? Yo creo que las gaviotas no se comen a las ballenas, sino a los parásitos que estas tienen en el lomo. Como hacen ciertas aves africanas que se posan sobre el lomo de los rinocerontes. Espero poder comprobarlo. Pero no escribiste más nada, abuelo. ¿No fuiste a ver a las gaviotas picoteando a las ballenas? Eh, no, no pude. En mi época no se sabía muy bien cuando venían estas playas. Se las conocía muy poco. Te digo la verdad, abuelo. A mí las gaviotas me parecen buenitas, buenitas. Yo no creo que se coman a las ballenas. Claro. Solo buscan comida, como todas las especies. Tenés razón. Ah, es acá. Amigo. Te lo dejo acá. Gracias. ¿En serio? El diario. ¡Ey! 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 ¡Ah! 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 Las sacó un bolas habiotas. Comienza el avistaje. Gracias. Gracias. Ay, por fin llegué. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Alex. ¿Sos algo de Armes? El nieto. Ah, mirá. Mucho gusto, Ana. Encantado. Hola, Begot. Yo vos de algún lado te conozco. Ahora sí, me acuerdo. ¿Te parece, Alex, que vayamos a ver ballenas de la costa? Sí, dale. Dale, vamos. Uy, mirá. Ahí está Bárbaro. ¿Ahí? Sí, voy a buscar el equipo. Otra vez subida. Qué dura la vida del científico. ¿Cómo me doy cuenta si veo una ballena de acá arriba? Lo que primero se ve es el soplido. Eso es lo más fácil de identificar a una ballena. Sobre todo, la ballena franca austral, que tiene un soplido en forma de B. Así que es muy fácil de distinguir a la distancia. Que es cuando respira, que hace... Claro. Exacto. ¿Siembrando solo las ballenas? Sí, en realidad esta es una especie que es bastante solitaria. Pero vienen a estas aguas a congregarse. Es el único momento de su vida donde se congregan en los grupos de cópula. Ahí hay una. ¿Esa es? Sí, esa es. ¿Las ballenas viven siempre acá? En realidad las ballenas son individuos sanitarios, pero que vienen a estas zonas, que son de aguas muy calmas y protegidas, a pasar un momento bastante crucial de su vida, que es reproducirse. Vienen y forman los grupos de cópula, que están compuestos por una hembra y varios machos. Así que la hembra se va preñada de estas aguas hacia las zonas antárticas, donde está la zona de alimentación. Bueno, a veces cuando uno ve la ballena ve que tienen algo raro en la piel. ¿Qué es? Sí, en realidad en la cabeza lo que ocurre es que tienen las callosidades. Las callosidades son engrosamientos de piel muerta, básicamente, que se alojan en distintos parches alrededor de la cabeza. Estos parches, a su vez, están colonizados por pequeños piojitos de mar, que se llaman ciámidos. Ahí se le ve. ¿Ahí se ve algo? Sí, recién cuando salió. Es eso que se ve de color amarillento o blanquecino en la cabeza. Ahí van. ¿Esas son las gaviotas que picotean? Sí, las gaviotas cocineras dominicanas. ¿Todas las gaviotas tienen el comportamiento de picotear a la ballena? Al principio se creía que eran unas pocas las especialistas en el comportamiento de ataque, pero ahora se sabe que la realidad es que son un montón. ¿Cuántas? No sé, pero varias de ellas. Además, entre gaviotas y gaviotas se van transmitiendo esta información porque son muy buenas imitando. Así que cada vez son más. ¿Cuáles son los peligros que enfrentan las ballenas en el mar? Las ballenas tienen básicamente un solo peligro natural, que serían las orcas. Las orcas pueden comerse a las crías, pueden atacarlas, pero después el otro peligro es el hombre. Ya sea de manera directa, como pueden ser en las colisiones con los buques o en las redes de pesca, como de una forma indirecta, que podría ser la contaminación, el calentamiento global o incluso los basurales a cielo abierto. ¿Por qué? Y generan un alimento muy grande para las gaviotas. Y las gaviotas crecen en sus poblaciones y cuando hay más gaviotas hay más ataques. Ah, o sea que cada vez que las gaviotas comen del basural y también pican a la ballena? Claro. Lo que hacen es comer en el basural y hay un problema que las gaviotas pueden estar portando, trasladando algunos bichitos que están en el basural en las patas o en el pico. Y una vez que lo trasladan y comen de las ballenas, que les genera unas heridas bastante grandes, podrían hasta transmitir algunas enfermedades. ¿Se puede ver las ballenas más de cerca? Sí, ¿vamos a navegar? ¿Se puede? Sí, dale, vamos. Las gaviotas picotean a las ballenas en busca de la grasa y la piel de sus lobos. Las gaviotas interrumpen el descanso de las ballenas y le causan heridas en su piel. Al comer en los basurales, las gaviotas pueden infectar las heridas de las ballenas. Ahora estamos en la zona de Cerro Avanzado y estamos yendo un poquito mar adentro para ver si podemos encontrar esa ballena que habíamos avistado desde la costa. ¿Se puede haber escondido bajo el agua? Sí, a lo mejor está sumergida tratando de buscar un poco de alimento. Si bien no es la zona de alimentación predilecta, algo de alimento en esta época pueden llegar a consumir. Por suerte sabemos que respiran aire y van a tener que volver a salir en algún momento. ¿Respiran seguido? Sí, respiran seguido. En esta zona sobre todo, que no están en una zona de alimentación predilecta, salen mucho a la superficie a respirar porque están descansando. Si son madres están alimentando a sus crías y las crías están mucho tiempo afuera del agua porque respiran cada menos tiempo, igual que en los humanos. Pero esta parece que tiene ganas de nadar un poquito por abajo, por lo que veo. Ahí sale, mirá. ¡No! Son dos grandes. ¿Sí? No, es más, son tres. Son tres, es un grupo de cópula. Había una por abajo de la otra y hay una que se está dando vuelta ahí. ¿Están cópulando? Que es una hembra, sí. No lo puedo creer. Tres por lo menos, ahí. Tres. 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 Tiene como protuberancias que las suelen tener los juveniles y la mayoría de estos juveniles con esos montículos, protuberancias, bultos que tienen en la espalda, muchas veces están picoteados por gaviota. Así que ahora cuando se acerque más, por ahí vamos a ver. Las ballenas salen a la superficie a respirar. Las ballenas se acercan a las costas a reproducirse. Las ballenas tienen callosidades en sus cabezas que las distinguen entre sí. ¿Y todo bien, Alex? Sí, la verdad que estoy sorprendido. De haber conocido a las ballenas tan de cerca es increíble. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta aventura y te quiero desear mucha suerte con este conflicto que existe entre ballenas, gaviotas y nosotros los humanos. Ojalá se resuelva. Bueno, larga vida a la aventura. Hasta siempre. Hasta siempre. Chau. Querido diario de viaje, hoy me dediqué a comprobar una de las geniales ideas de mi queridísimo abuelo... Buah, 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 buah. Objetividad científica, por favor. Está bien. Querido diario de viaje, hoy pude corregir una de las erróneas ideas del naturalista Hermes Tremo. Eh, eh, tampoco me trates así. La relación que une a las gaviotas y las ballenas es misteriosa como mi abuelo creía, pero por razones que él no imaginaba. Además, en esta relación también estamos nosotros, los humanos incluidos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y eso? Las gaviotas picotean el lomo de las ballenas para alimentarse de la grasa y la piel que tienen en esta parte del cuerpo. Ah, o sea que no se comían los parásitos. No, tu creencia era equivocada. Pero las ballenas, ¿corren peligro con las gaviotas? Claro que sí, porque las heridas, el de las ballenas, se infectan. Además, como las gaviotas se alimentan de la basura que arrojamos los humanos y los desechos de pescas tirados al mar, las bacterias a veces quedan pegadas en sus picos. Entiendo. Entonces, cuando pican a las ballenas, les pasan las bacterias. Y las ballenas se enferman. Además, como les molestan y les duelen los picotazos, las ballenas tienen que gastar mucha energía para escaparse de las gaviotas y utilizar menos tiempo para alimentarse y cuidar a sus crías. Ajá, pero entonces el misterio no solo envuelve a las gaviotas y a las ballenas. Claro que no. La otra especie que interviene somos nosotros, que arrojamos la basura de la cual se alimentan las gaviotas y que generan las bacterias que a veces enferman a las ballenas. Para contrarrestar esto, los científicos están enseñándole a la gente y a los pescadores a ser responsable con sus desechos para que las gaviotas no se alimenten de la basura. Una empresa difícil, pero seguro que dará muy buenos resultados. Pero no todo termina acá. Los científicos ahora están entre la espada y la pared. Deben intervenir para salvar a las ballenas o deben dejar que la naturaleza resuelva el asunto. ¡Ja, ja, 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 ja! Una vez más, la ciencia se encuentra destinada a resolver los grandes dilemas de la humanidad. ¡Uy, qué lindas las fotos! ¡Me encantan! ¿Qué? ¿Ha tenido el teléfono? No, así no puede salir. ¡Me encanta ese gorrito! ¡Me encanta ese gorrito! La ciencia, mi queridísimo nieto, nos enseña a valorar y mejorar las relaciones que podemos construir con los otros seres que habitan en la naturaleza. Sí, pero por hoy basta de trabajo. Conga, conga, conga. Esos son los pasos de Hermes. ¡Bailás igual que yo! ¡Bailás igual que yo! Diario de viaje. ¡Larga vida a la aventura! ¡Bailás igual que yo! ¡Bailás igual que yo! ¡Bailás igual que yo! ¡Bailás igual que yo! ¡Larga vida a la aventura! ¡Bailás igual que yo! Diario de viaje. Gracias por ver el video.